Muy bien mi gente del canal, es una TV Samsung, de una cliente, la cual no tiene sonido, no habla, hemos verificado las bucinas y están en perfecto estado, el volumen está toa y no tiene sonido, he entrado al sistema y la he reseteado, pero como quiera no me la sonido, es decir que hay que rastrear el sonido que sale del procesador, a ver que está pasando y darle solución, pero la cliente me dice que no puede estar sin televisor, entonces voy a tener que recurrir a un reemplazo de tarjeta, la cual utilizaré que es esta, la misma tarjeta, simplemente tengo que hacer la prueba a ver si es a 12 o a 5 voltios la pantalla, entonces procederemos al cambio, y así la cliente podrá tener su televisor de una vez. Muy bien mi gente del canal, ya hemos sobreplazado la main, es la tarjeta, y muy bien podemos escuchar, ya tenemos sonido, tenemos sonido, y también tenemos imagen, es decir, hemos dado una solución rápida, porque la cliente no puede estar sin televisor. Muy bien mi gente del canal, ya hemos reemplazado la tarjeta, ya la cliente hoy puede ver televisor contenta, esto es un nuevo video más de Electronica Mario Tutoriales, les invito a seguir mi canal, comparto mi video y denme likes.